Hola, soy Tati, maquilladora. Junto a mis amigos de OptiSalud.cl les damos la bienvenida al primer video de esta serie de cápsulas donde estaré relatando tips de cómo resaltar tu maquillaje utilizando lentes OptiSalud. Porque no son solo lentes, es parte de tu outfit. Para comenzar ya tengo el rostro maquillado, así que lo que voy a hacer ahora es con mi polvo translúcido aplicar suavemente con una brochita. Esta no tiene producto todavía y vamos a aplicar por debajo del marco y en estas zonas de aquí, las zonas nasales. De esa forma al utilizar el lente no nos vamos a remover el maquillaje en esta zona de aquí o de acá. Ahora lo que vamos a hacer es un delineado. ¿De qué forma? Bueno, primero lo principal es siempre hacer un delineado más grueso en esta zona de aquí. No hay que ir tanto por acá, ya que va a quedar como muy negro el ojo. Así que hay que cerrar el ojito e ir de esta forma. Siempre este sector más delgado y así de acá es más ancho. ¿Por qué es importante hacer un delineado? Porque mucha gente cree que utilizando lentes se tapa el maquillaje, pero no es así. De hecho ahora vamos a ver cómo se ve este delineado con el lente puesto. Así se ve la diferencia entre un lado y el otro. Como pueden ver, se sigue notando el maquillaje independiente de que esté utilizando los lentes. Ahora que terminamos con el delineado, vamos a pasar a las pestañas. Lo que tenemos que hacer, si es que tenemos las pestañas muy largas, suele molestar el marco del lente y el cristal. Así que debemos encresparlas muy bien, que queden bien derechitas y de esa forma no va a molestar el cristal. Algo súper importante al momento de elegir el marco del lente es que estéticamente se ve mucho mejor cuando no tapa tus cejas. Se ve mucho mejor de esta forma a cuando un lente suele tapar aquí. ¿Ven la diferencia? Yo prefiero que el lente se vea de esta forma, siempre descubriendo nuestras cejas. Voy a empezar haciendo mis cejas utilizando este gel fijador de cejas. Voy a descubrirlos y de esta forma peinarlo. Una vez que se seque el gel, la ceja no se va a mover, independiente de que tenga mis lentes puestos o chasquilla. Una vez que se haya secado el gel de cejas, voy a utilizar esta pomada del tono de mi ceja. Con una brocha bastante plana y pequeña. Voy a estar peinando de esta forma hasta el arco de la ceja. Ahora vamos a probar con una sombra de ojos y un delineador blanco. ¿De qué forma? Bueno, primero tengo que bajar el mentón y de esta forma ir maquillando la línea de agua inferior del ojo hasta la zona nasal. De esta forma, con un delineador blanco, pueden notar que el ojo se ve un poco más amplio en comparación a este. Así que ahora lo que vamos a hacer es utilizar una brocha más pequeña y corrector. Voy a aplicar corrector en toda esta zona inferior. Tampoco voy a llegar hasta acá abajo, pero tengo que hacerlo siempre cercana a la zona del ojo. Porque de esta forma, luego al aplicar la sombra, se va a notar mucho más el color. Así se ve la diferencia entre un ojito con delineador blanco y corrector y otro ojito que no lo tiene. Por último, pasamos a ensuciar nuestras pestañas. Así que las voy a maquillar de esta forma. Siempre con cuidado de no ensuciar hacia abajo la piel. Ya casi terminamos, ahora falta agregar el color. Así que voy a estar aplicando una sombra en la tonalidad verde como mis lentes. Pueden hacer lo mismo si es que tienen unos lentes azules, rojos o el color que les guste. Ahora le voy a dar un toque de iluminación al ojito. Así que voy a aplicar iluminador en este sector de aquí. Solamente en el lagrimal. De esta forma. Si quieren, pueden utilizar un iluminador que sea blanco o en mi caso es del tono de mis lentes, verde. Este sería el resultado de solamente una propuesta que les tengo. Como pueden ver, se ve bastante sutil y súper natural para el día a día. La otra opción que tenemos es algo así. Como esto. Espero que les haya gustado. De ser así, visite el enlace que les dejaré en la descripción donde podrán encontrar más videos de este estilo. Además, los invito a visitar OptiSalud.cl para encontrar más variedad de lentes de este estilo y además de distintos colores.